Los jardineritos de Valijitas están en estas imágenes, tuvieron su acto de cierre. Excelente, la verdad fue maravilloso el acto que llevamos a cabo con los chicos del Jardín de Infantes, Los Valijitas, y del Instituto Primario Los Valijas. ¿Qué prepararon, Ivana? Bueno, ambas instituciones hemos preparado dos fábulas en donde se pudieron demostrar todos los valores trabajados en nuestra institución. ¿Valores que son? Valores que son muy importantes para que nuestros niños puedan ser hombres y mujeres de bien en un futuro. Valores como el amor, el respeto, el compartir, el trabajar en equipo. Ese trabajar en equipo seguramente tiene que ver con colegio y familia. Exacto, esto no existiría sin el acompañamiento permanente de la familia y el apoyo mutuo de ellos hacia nosotros y la confianza que depositan al traerlos a sus hijos a nuestra institución. Balance de este año 2016. Bueno, la verdad fue un año exitoso donde se pudieron cumplir todos los objetivos de las salas. Los chicos han crecido y han aprendido en un espacio armónico donde los docentes y profesores han dejado todo de sí para que ellos puedan crecer y sean felices. ¿Crecieron ustedes también como institución? Sí, así es, a medida que los chicos van creciendo nosotros los docentes y nuestra institución crece con ellos porque esto se va haciendo el día a día, ¿no? Muchas gracias, ¿para quién? Muchas gracias en primer lugar a todas las familias que confían en nosotros, a nuestro representante legal, Arturo Romero, a Lilian Sánchez, por el acompañamiento permanente y el apoyo mutuo, que ellos son parte de la familia de los visitadores médicos. Estamos a pocas horas de la Navidad, ¿algún mensaje, algún saludo especial? Sí, como no, unas felices fiestas y un próspero año nuevo y que todos tengan esa paz en la familia que todos necesitamos. ¡Gracias!